¿Qué es el acta de emisión de fallo y adjudicación de contrato? Acta de emisión de fallo y adjudicación de contrato en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 15 horas del día jueves 17 de diciembre del año 2015, en cumplimiento de lo que disponen los artículos 64, 65 y 71, párrafo 3º, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y el Acta de Presentación y Apertura de Propuestas, se reunieron los representantes de la convocante, organismos invitados, así como los licitadores, cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente acta, para conocer el fallo del procedimiento de contratación, mediante la modalidad de licitación pública nacional número SOB-OD-ED-LP-2015-156, relativo a la realización de los trabajos denominados Proyecto Integral para la Construcción del Hospital General León, en el municipio de León. Con la facultad que le confiere el artículo 37, fracción 5 y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Obra Pública, el acto lo preside el ingeniero Salvador Hernández González, en su carácter de director de licitaciones y contratos, quien les comunica que se ha practicado la revisión por las unidades administrativas correspondientes a esta Secretaría, entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas, legales y financieras exigidas. Por tanto, y con apego a los resultados de las evaluaciones técnicas, económicas, legales y financieras de las propuestas admitidas, mismas que sirvieron para elaborar el dictamen de comité de fallos en el que se determinó, por este conducto, dar a conocer el resultado de fallo en el sentido de declarar seleccionada la propuesta presentada por Proyectos y Construcciones Sur SADCB en participación conjunta con Advanced Builders SADCB y, en consecuencia, se le adjudica el contrato para la realización de los trabajos denominados Proyecto Integral para la Construcción del Hospital General León, en el municipio de León, por haber considerado que su propuesta, con un monto de $721.341.460.15 y un plazo de ejecución de 608 días, IVA incluido también, representan para la convocante las mejores condiciones y reúnen los requisitos legales, financieros, técnicos y económicos. Por tanto, se ha determinado que es la más viable y solvente para garantizar el cumplimiento del contrato que derive de la presente licitación. Conforme lo establece el artículo 71, párrafo tercero de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en este mismo acto, la convocante entrega individualmente a cada uno de los licitadores envía de notificación un escrito, con esta misma fecha, que contienen las causas, razones y fundamentos por los cuales sus propuestas no resultaron electas en este procedimiento de contratación. Si hay retraso, pues si sanciona, si hay retraso no justificable, se le sanciona a la empresa que va a contar la obra. ¿Por cuánto? ¿En este sentido hay garantías para tanto para el plazo como para el costo? Hay dos garantías. Los que presentan, una para garantizar el cumplimiento del contrato y otra para garantizar el cumplimiento del contrato. ¿Tienen 15 días para preceptar su cumplimiento? Vamos a revisar la evaluación que hicieron en el fallo. Nuestra propuesta tiene su tramo, solo 6 millones de pesos arriba, 721 contra 727. Vamos a revisar todo el detalle de cuáles fueron las evaluaciones que hicieron de las propuestas y dependiendo de la evaluación que se hizo de los criterios que se ha tomado y daremos nosotros algún resolución. No, de acuerdo, pero por el momento, pues el saber que está un poquito de cerca, un poquito de arriba, nada más, quedarían tranquilos, pero a reserva de revisar. Así es, a reserva de revisar. ¿Tienen problemas con los concursos en los que hayan participado? No, no, no. ¿Tienen que haber con una duda de transparencia realmente? No, posiblemente. Además, veremos con todos los criterios de evaluación. Esto es un proyecto integral, o sea, acuérdense que es una modalidad que nos permite la ley. O sea, efectivamente su propuesta es 721 millones de pesos. Entonces, esa es la propuesta presentada y nosotros vamos a garantizar que la obra se ejecute en ese monto, precisamente al tener el catálogo ya tan amplio de conceptos. O sea, por eso también vamos a, estamos visitando ahorita el gerenciamiento del proyecto con el fin de medir y vigilar desde el proyecto ejecutivo que nos va a tener que presentar la empresa ya para poder arrancar la obra en los primeros meses del mes del año que entra. Entonces, tenemos que garantizar, probablemente pudiera haber algunos cambios, pero eso se tendrán que reflejar en el proyecto ejecutivo, en la obra. En la obra. Porque primero nos tienen que dar dos meses para ejecutar el proyecto y del proyecto van a, incluso el anticipo lo estamos difiriendo. Son un anticipo muy pequeño, 10%, para que arranquen con todo el proyecto la planeación de la obra y hasta que arranquen la obra. ¿Eso es cuando firman el contrato? ¿Cuándo firmamos el contrato? Son aproximadamente 71 millones de pesos. El 10% de misión. ¿Y luego a partir de ese tiempo presentan el proyecto ejecutivo? Tienen que presentar el proyecto ejecutivo, ese debe llevar pasos de validación del proyecto. No van a entregar en dos meses el 100% del proyecto, pero van a presentar el proyecto para poder arrancar los trabajos. ¿Cóximadamente en febrero entonces? En febrero, marzo, más tardar, debemos estar arrancando la obra. Estaríamos nosotros considerando estar terminando la obra física a fines del 2017, en noviembre del 2017. ¿Por qué? Porque en paralelo a fines del año que entra, del 2016, dentro del proyecto viene la planeación de todo el equipamiento del hospital, todo el equipamiento médico. Ese equipamiento médico ya no nos corresponde aquí a la Secretaría de Obras Públicas. Esas solicitaciones que tiene que hacer la Secretaría de Finanzas, la Inversión y Administración, para comprar el equipo médico, porque un hospital nuevo de estas características, no vamos a traernos el equipo que está en el hospital general, el anterior, para instalarlo en un hospital nuevo. Ahora, ¿cómo nos garantiza esta empresa? En los antecedentes vemos que esta empresa sí ha hecho hospitales cercanos a los 700 millones de pesos. El de Chiapas. El de Chiapas. Entonces, bueno, pues, y vemos su currícula, que es una empresa que data desde 1985, registrada en el país, o sea, en el Registro Federal de Contribuyentes, pues ya es una empresa prácticamente de 30 años, que lleva seriedad y que lleva tiempo ejecutando obra dentro de todo México. Muy bien. O sea, nosotros tenemos que tener ahí de planta, junto con la empresa, especialistas, estructuristas, especialistas en instalaciones, topógrafos, y gente para poder vigilar el correcto ejecución de la obra. ¿Esta se lanza el lunes? ¿Se abre la convocatoria el lunes? La convocatoria se abre el lunes. El lunes. Y estamos invitando a más de 10 empresas.